Bueno pues aquí estamos iniciando, ahora chequeando el equipo de audio ya casi No nos dejaron chequear el audio porque está la misa allá arriba Estamos aquí en el Bronx Está Daniel, ahí está el negro, la iluminación, la cabina Ahí está, aparte del equipo, es la iluminación de Rumbandela Estamos trabajando ni más ni menos con sonido cumbala en esta noche Y pues está ahí, estamos a punto de iniciar Bueno, yo creo que dos horas más en lo que toda la gente termina de llegar Y pues ya el audio ya casi está chequeado Eliris instalados, cuatro cabezas móviles, trajimos nada más Y estoy con toda parte de la cabina Estamos aquí trabajando con la gente de San Dieguito, Cochayotla, Estado de Puebla Aquí en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, para ser exactos Esta noche trabajaremos con Servin Vega 1200, USC 1000W, cuatro medios 1000W A un audio, quiere decirse, regular, cómodo, para eventos no muy grandes Este es el audio compacto, pequeño Y esto es lo que es la cabina La pista, perdón, lo que es la pista Y se va a estar más adelante ya todo este cotorreo Chirindongo Y más adelante estaremos ya grabando lo que es ya todo el cotorreo ¡Eh!